WhatsApp es una de las aplicaciones más populares, con más de 2 mil millones de usuarios en el mundo y se utiliza principalmente para enviar mensajes, fotografías o videos. En Medellín ahora también sirve para solicitar un servicio de taxi. La tecnología le sigue facilitando muchas actividades a las personas, en este caso por medio de la inteligencia artificial. Voxetm es una nueva forma que le brindamos a los usuarios para solicitar el servicio de taxi a través de WhatsApp. Para solicitar el servicio basta enviar un saludo por medio de WhatsApp. Deben de ingresar al WhatsApp y enviar un mensaje al 312-265-6565. El sistema identifica la dirección y el usuario simplemente la confirma o elige entre las opciones que se le plantean en la pantalla de su celular. La principal ventaja de esta modalidad es que no ocupa espacio en el celular como lo puede hacer una aplicación. Inicialmente 400 taxis del Valle de Aburrá atenderán el servicio por medio de WhatsApp a través del número 312-265-6565.